Claro, debes saber, mi mamá me compró mi primera lección. Esto es una parte pequeña, esto es enorme. Enormes, enorme, quiero decir, necesitaríamos un día entero para verlo, lo grandísimo que es. 14.000 personas, trabajan empleados. Hola, ¿qué tal, Jarbarina? ¿Quieres venir a estudiar? ¿Relaciones laborales? Yo estudio bastante. Sí. Esta es la estatua de John Jarbar, la tercera más visitada de Estados Unidos.